Fueron momentos de terror, mi cuerpo de plomo se llenó Hubo un pánico en esta mala acción, atacando yo no sé quién lo mandó Pero el neto Roca se ensalvó, no sé si le tocaba o fue porque se arrastraba Ya no más recuerdos que dan de aquel día, sin cicatrices pensé no la libraría Me la paso y con un lichito del día, y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado, escuadra siempre bajada es la que va a hacer el paro No soy malo, la gente ya me ha visto, soy amigo y siempre le doy por el lado Como amigo yo no soy mala copa, en la bola me pusieron en tu Roca Estoy con él y siempre me dan la mano, es el hijo del emprendedor, de dos pan de lamentado Trabajando, ando puro pa' delante, soy mamido, no me explico, hay que buscarle El dinero se quebra todo en la vida, pero viera que con el sesión de madre Tengo un compañero muy arreado, y yo le digo lindo y nunca me deja abajo Los lugares que frecuento yo radico, seré atrores y donde refuego Pero al menos que sean puros camaradas